Zenia Inatieva era el nombre de esta adolescente rusa de 17 años, que queriendo tomarse una foto extrema se subió hasta un puente de ferrocarril de su ciudad. Allí tomó esta fotografía, que había hecho con el fin de impresionar a sus amigos. Sin embargo, segundos después, perdió el equilibrio desde lo alto del puente, a unos 10 metros de altura. Mientras caía al vacío, Zenia, en un desesperado intento por salvar su vida, se agarró de un cable de alta tensión, recibiendo una descarga de 1.500 voltios que la electrocutó hasta la muerte. Este selfie de Gary Slug, de 15 años y su madre, fue posteado en Facebook en el 2014, mostrando lo emocionados que estaban por poder abordar este avión, que los llevaría desde Amsterdam a unas vacaciones familiares en Kuala Lumpur. Lo triste de la historia comienza ahora, pues el par de holandeses estaban a bordo de nada más y nada menos que el Malaysian Airlines MH17. Y bueno, ya todos sabemos cómo sigue esta historia. Un par de horas de vuelo después, el avión se estrelló en Ucrania, a 40 kilómetros de la frontera con Rusia, después de haber sido derribado por un misil que provenía desde tierra. Gary y su madre fallecieron ese día, junto con otros 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Courtney St. Forret, de 32 años, conducía por una carretera paraestatal en Carolina del Norte, cuando decidió, mientras conducía, tomarse un selfie, para mostrarle a sus amigos de Facebook lo feliz que estaba en ese momento. La joven posteó dicha foto en su muro acompañada por un mensaje que decía, la canción de Happy me pone muy feliz, a las 8 y 33 am. Un minuto después, a las 8 y 34 am, la policía recibió una llamada telefónica que informaba que Courtney había sufrido un accidente automovilístico. Resulta que segundos antes de publicar su selfie, chocó contra un camión que le quitó la vida de manera casi instantánea. Esta foto, publicada en la madrugada del domingo 9 de diciembre del 2014, por Jacob Yevale, maquillador de Jenny Rivera y quien viajaba con ella hacia Toluca, es la última imagen que existe de la cantante con vida, poco tiempo antes del trágico accidente aéreo que terminó con su vida y con la de todo su equipo de trabajo. El avión privado en el que viajaban desapareció minutos después de despegar del aeropuerto de Monterrey y horas después se confirmó que todos habían muerto, luego de que la aeronave se estrellara en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, en Nuevo León, México. En julio del año 2014, Oscar Otero Aguilar, de 21 años de edad, se encontraba tomando bebidas alcohólicas con sus amigos en su casa, cuando trató de tomarse un selfie que posteriormente pensaba subir a su página de Facebook. El problema con este autorretrato es que Oscar quería que en la fotografía se le viera a él apuntándose con su arma en la cabeza. Desafortunada y accidentalmente, apretó el gatillo, quitándose la vida de manera casi instantánea. Regina K. Walters tenía 14 años cuando fue tomada esta imagen, minutos antes de que el hombre que la tomó la asesinara. El nombre del homicida es Robert Ben Rhodes y era un asesino serial que se desplazaba por todo Estados Unidos con un camión de 18 ruedas que tenía una cámara de tortura en la parte de atrás, donde asesinaba y torturaba a varias personas. A Regina en específico le cortó el pelo, la vistió con este vestido negro y la fotografió. El resultado es la fotografía de una persona aterrorizada. Rhodes fue capturado en septiembre de 1992 y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y hasta el día de hoy se encuentra en una prisión de Texas. Reynaldo Daxa era un concejal filipino que fue asesinado durante la celebración del año nuevo del 2011. Este caso alcanzó la fama en todo el mundo gracias a esta foto que Reynaldo le estaba tomando a su familia, en la cual él no se percató que detrás de los suyos estaba quien en solo segundos se convertiría en su asesino, después de accionar el revólver de calibre 45 con el que lo estaba apuntando. Al tiempo que tomaba la foto, Reynaldo recibió varios impactos de bala en el pecho y en el brazo y falleció al llegar al hospital a causa de la gravedad de las heridas. Paul Walker falleció en un accidente automovilístico yendo como copiloto, tras chocar contra un árbol en el barrio de Valencia de la ciudad de Santa Clarita, California, cuando éste se encontraba de camino a un evento de caridad, realizado por Reach Out Worldwide para las víctimas del tifón Ayan en Filipinas. Estas imágenes que ves en pantalla fueron las últimas fotografías donde se puede ver al actor Paul Walker con vida. Dichas fotos capturan el momento en que el actor se subía al auto de su amigo, justo media hora antes del mortal y trágico accidente en el que ambos perdieron la vida. Si te ha gustado el video recuerda que me lo puedes hacer saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos y nos vemos tan pronto subo el siguiente. Chao. Chao. Chao.